Amigos, nuevamente estoy aquí con la gran Karen Junco para aprender más y ver qué oportunidades tenemos en Bienes Raíces. Karen, ya nos has enseñado muchísimas cosas, pero ahora vayamos a la práctica. ¿Qué tenemos en la mesa? ¿De qué nos podemos servir? Háblanos de uno de sus proyectos más atractivos para que la gente sepa de qué trata y quizás quiera aprovechar esta oportunidad. A ver, cuéntanos, ¿qué proyecto hay? Bueno, José Manuel, te cuento, nosotros tenemos un proyecto bandera en Arquinesal, un proyecto bandera que se llama Tierra Nueva. Es un proyecto de condominio de casas de campo, estamos ubicados a la altura del kilómetro 117 y 118 de la Panamericana Sur, a escasos 15 minutos del Boulevard de Asia, el centro comercial más moderno al sur de Lima. Así que nuestro proyecto, te cuento, se caracteriza porque tenemos lotes desde 300 metros cuadrados, estamos bien ubicados. Nuestros proyectos se van a revalorizar porque tenemos, recuerda, el tren de cercanías, que es un proyecto que ya está aprobado por el gobierno central. También tenemos importante que estamos a 15 minutos del balneario del Cerro Azul, también tenemos. Y lo más importante, cuenta con el respaldo de Arquinesal, empresa especializada en el rubro, contamos con personal especializado, contamos con maquinaria propia, maquinaria pesada propia. Y lo más importante, y lo que te tiene que dar tranquilidad, tenemos, nosotros somos los propietarios registrales del terreno. Eso es garantía absoluta. Somos propietarios registrales, la partida registral está a nombre de Arquinesal y eso te da la tranquilidad y seguridad jurídica que tu inversión necesita. Excelente. Entonces, Karen, las personas interesadas pueden ir a visitar el lugar donde está el proyecto. Así es, José Manuel. Los días sábados nosotros realizamos visitas al proyecto. Encantada, pueden contactarse conmigo y coordinamos su visita para este sábado. Excelente. Entonces, señores, ya saben, si ustedes quieren más detalles del proyecto, el mapa, documentos, lo que fuera, que les manden el brochure, contacta a Karen. ¿Y dónde la vas a contactar? Fácil, pechequistriques, en la comunidad. Bájate la aplicación de José Manuel Cuántico, entra a josemanuelcuántico.com, dale clic aquí. El link del perfil, entra a la comunidad de Telegram y de WhatsApp y ahí está la información de Karen. Lo publicamos a toda nuestra comunidad, así que no te quedes fuera. O, por último, dale clic al enlace que se encuentra debajo de este video y pide todita la información que Karen te va a mandar toditito. Y nos vemos este o cualquier sábado allá en Tierra Nueva. Gracias, Karen. Gracias a ti, gracias a ti, José Manuel.